Chicas y chicos, este es el enganchado del Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Si tú supieras, amor, cómo me siento durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo, amor, yo sigo esperando Al día que tú te decidas, al día que tú te decidas arrancar mi soledad Al día que tú te decidas, al día que tú te decidas arrancar mi soledad Muy bien tú sabes lo mucho que sufrí para lograr tu amor Si no te tengo a ti, sabes mi vida que yo te quiero a ti Me encanta mi dolor, que me acuerdo de ti Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te querré, contigo moriré Quisiera el corazón, despertar junto a ti Pegadito tu cuerpo para poder dormir ¡Gracias! 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 Seguir bailando, bien enganchadito, con el ritmo del súper, quítelo. Con solo una mirada, la piel si no se eriza, en tu rostro una sonrisa, que tanto extrañaba. Nos vemos a escondidas, con caricias apuradas, casi mientras nuestros días, repercuten en el alma. Nos entregamos a este juego, pensando que pasaría, cuando sin darnos cuenta. Me dijiste que me querías, si me faltan tus besos, si no tengo tus caricias, creo que no morirías. Amor prohibido, el tuyo y el mío, amor prohibido, que lindo castigo. Tu vida estaba armada, y nos enamoramos, sin importarnos nada. Sin importarnos nada, sin importarnos nada. Supe, quítelo, supe, quítelo. Me estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal, me sabe amargo y ha de ser, porque le ha dado ese mal sabor. Son mis lágrimas, son mis lágrimas que en mi copacán, y se mezclan en un solo licor. Con mis lágrimas yo quiero brindar, con tu hidrato, amor. Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas, te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti. Te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti. ¡Muy duro dormir sin ti! Si supieras la tristeza que ha causado un consencio en mí, y por mentira o por dolor, sé que no he podido olvidarle. Si te dieras, si supieras lo tristeza que ha causado un consencio en mi amor, si supieras que esta soledad me hiere, y me acompaña a donde voy. En esta vida que no es fácil de vivirla, si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras, es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece lucido Cobarde fui al usar tu santo llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste, de quien te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy, y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero ¡Súper Quintero! ¡Súper Quintero! Ahora recuerdo cuando dormía solo, y estaba yo muy triste pensando en ti Tanto sufrí extrañándote mi vida, te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos, y ya no paso frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado, estoy enamorado y no como por ti Y me la paso pensando en ti, todo tu amor solo es para mí, ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo, hoy duermo junto a ti ¡Súper Quintero! ¡Sigo, seguimos, seguimos, bien enganchados! Tengo una amiga, es muy hermosa Y me han contado, y me han contado, de sus amores Que aquella noche con él, con él estabas, y se entregaban, sin condiciones Me llenabas de envidia, no lo voy a negar Yo quisiera ser él, y estar en su lugar Solo cierra mis ojos, y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida, para hacerte feliz mi amor Ay Dios mío como hago, pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado, que solo pienso en tenerla Lo he intentado muchas veces, abrazar y darle un beso Pero cuando me le acerco siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida Seguimos bien enganchados Ritmo del Super Intento Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese aroma que mueve, que me llega hasta el alma Tu manera de hablar, de al oído, me hace vivir Tu pelo negro que vuela y me acaricia la cara Seducción que se enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor, al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Te llevo a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezcan en nuestra tierra Música 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 Nunca me imaginé conocerte El riesgo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Que me tentó ser infiel El sabor de un amor clandestino Nunca lo puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura Andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás embrujada y me buscas Igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarnos de un modo lugar Ahora no aceptas la separación Y acosas mi vida Pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Perturbas mi casa cuando la visitas Vigiendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Perturbas mi casa cuando la visitas Vigiendo amistad Y para todos Santiago del Estero Super Me confesaste que fui el primer hombre Y yo te creí Me demostrabas tu inexperiencia En tu forma de amar Eres tan dulce y tan delicada Para enamorarme Que me imaginé Descubrir al demonio Escondido en tu sangre Endemoniada Endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza Y tú me engañabas Endemoniada Endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre No te conformabas Cuando te encontré con otro amante Tuve fantasías de matarte Siempre simulaste ser un ángel Y un puñal de fuego me clavaste mujer Endemoniada 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 Aunque te quiera con toda mi alma Es mejor que te vayas Música 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 Super Quintetro Lávate la cara Ponte tu bollera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Música Lávate la cara Ponte tu remera colores Y tu pelo suerte Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Música Abre los ojos Mójate la cara Mira que nocheito en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que nocheito en la cama Música Abre los ojos Mójate la cara Mira que nocheito en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que nocheito en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que nocheito en la cama Mira que nocheito en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que nocheito en la cama Música Y seguimos bien enganchaditos Con el ritmo Con el ritmo Del supe Y dedo Música Música Dile tú Que estoy cansado de andar los caminos Que este clonestino mi vida marcó Música Quiero que sepan también Que no fue fácil marchar de su lado Tras un desengaño Tras un desamor Hazle saber Que yo he sufrido He llorado Su ausencia Y el tiempo lastima Hoy mi corazón Y que sin ella Ya no podré vivir Siento que Estas palabras Con oculta tristeza Lástima En el fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado Parte de su vida En todo su querer Triste estoy yo Porque me siento culpable Su llanto En toda su tristeza Y todo su dolor Y con sufrimiento Hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella Ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Y solo el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Súper Quítelo Súper Quítelo Hay allá en mi pueblo Una negra parrandera Que todas las noches Ella sale a bailar Sale con sus amigas Siempre vuelve del día Y todas se quedan Hasta el baile acabar Todo se hace palmas Cuando sale a bailar Y la negra se vuelve De aquí para allá Todo se hace palmas Cuando sale a bailar Y la negra se mueve De aquí para allá Meta Baile 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 Santiago Y a seguir bailando Bien en la negra Bien enganchadito Con el ritmo del ¡Súper! ¡Quítelo! ¡A bailar! ¡A bailar! Con los ojos del amor Con los ojos del amor Yo te miro corazón Con los ojos del amor Limpio y puro es para vos Meta ¡iese! Y a ver esas palmas Con el ritmo del ¡Súper! ¡Uto! Música Descubrí en tus ojos que estás enamorada Pero no dices nada por miedo al amor Tal vez estés pensando que estás equivocada Porque tan solo existe en tu imaginación Un gran amor como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón Super Inteto He conocido una niña, una niña tan bonita Con ella me casaría solamente para ver Si han sido sus labios rojos lo que sellaron mi vida O tal vez la blanca herida que dejaron sus enojos, niña He conocido una niña, una niña es para mí Se llama Marcela, la que yo quería La que yo anhelaba tener para mí Se llama Marcela, la bella La que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Se llama Marcela, la bella La que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Super Inteto Super Inteto Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solo nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Super Inteto 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 Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Eres la razón de mi existir ¡Súper! ¡Súper! ¡Quintero! ¡Súper! ¡Quintero! ¡Súper! ¡Quintero! ¡Escúchame, tenemos que comenzar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ay, la conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no va para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida, es un infierno ¡Súper! ¡Quintero! ¡Súper! ¡Quintero! ¡Y vamos con las palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Que esto es el ¡Súper! ¡Quintero! ¡Súper! ¡Quintero! ¡Súper! ¡Quintero! Si se gastó el amor, si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él, y llevas un disfraz muy transparente Y vas a la estación, para esperar el tren a espalas mías Y al ver que lo volvió, y al ver que lo volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría ¡Punto final! ¡Punto final! ¡Punto final! Porque ocupo en tu vida el segundo lugar ¡Punto final! ¡Punto final! Demasiado te di para ser pasatiempo ¡Punto final! ¡Punto final! Porque temo que un día te vuelva a buscar ¡Punto final! ¡Punto final! ¡Punto final! Es un fantasma que rompe y me muero de celos ¡Super Quintero! ¡Super Quintero! ¡Super Quintero! ¡Super Quintero! ¡Super Quintero! ¡Super Quintero! ¡Va caminando por la senda el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador que cultivando la madre tierra Él es el que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza ¡Va mirando hacia las labras pa' combatir toda la tierra! Al sonido del tambor El matador, el cultiva, el cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, su baile sabanero, el matador, al sonido del tambor, el matador, el cultiva, el cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Y seguimos bailando con todo el ritmo del Super Quinteto Super Quinteto Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero, cuando llena el trinar de mis notas En el baile todos se alborotan, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los congasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y pa' que sigan bailando con el ritmo del Super Quinteto Super Quinteto Música ¡A bailar, a bailar! Con sabor Super Quinteto Música 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 Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medidas Mujer perdida que mi vida por ti daría No, supiste valorar El amor que te he entregado Y decide tu volver Con quien contigo ha jugado Música Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Cumbia, cumbia, cumbia Música Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando el acordeo suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Música Y pa' que lo baile La gente del sur Música Mamá déjame dormir No quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Paso que un compañero Me llamó hijo de puta Por tan solo un momento El pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto la atormentaba Perdidamente Y así me dijo Música Supe Quintedo Supe Supe Quintedo Música Hijo quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida La vida le sonreía La vida le sonreía A los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le sonreía La vida le cambiaron La vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche tan horrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herir Y te devuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Música ¡Súper! ¡Quintedo! ¡Súper! ¡Quintedo! El día que te conocí Creí esperarte a ti lo mismo El tiempo pasa ya conmigo Tú no estás Y ahora de nuevo estoy aquí Tratando de olvidar Pero siempre en mi mente Tú estarás Tú eres mi enfermedad El tiempo pasa ya conmigo Tú no estás aquí No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer con todo Mi dolor Y ahora de nuevo estoy aquí Tratando de olvidar Pero siempre en mi mente Tú estarás Tú eres mi enfermedad Y por mi mente pasó Quieres matarme Y si muero por este amor No te podré besar Y por mi mente pasó Quieres matarme Y si muero por este amor No te podré besar ¡Súper! ¡Quintedo! ¡Súper! ¡Quintedo! ¡A bailar, a bailar! Yo de repente la vi Llegando a mi esquina Y a la noche soñé Que ya estaba dormida Y el amor que te di Se murió aquel día Y te fuiste con él Me robaste la vida Yo no sé qué voy a hacer Qué voy a hacer al despertar Y si un día volverás Volverás tú con el mar Y al besar la cruz Pedirás perdón Y mil besos en mi mente Con tu fuego adolescente Deseando que regreses con amor Y soñaré de nuevo Gritando que te quiero Llenando de ternura Y de pasión tu corazón ¡Y se va! Música 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 Gracias por ver el video